Noviembre es Oscuridad todos estos días Y yo ya recé, ahora se despejé Para ver la luz otra vez Ya que no estás Deje estar tan sola Hace tanto frío Me quiero calentar Hasta ver la luz otra vez Tanto tiempo No veo ni pensar en ti Y nadie sabe Las lágrimas dentro de mí Todo lo que hago es Risas, tus peneadas Risas, desde que me amabas Si no sonreo, ven o me despido Solo risas, risas Risas, tus peneadas Risas, risas, desde que me amabas Si no sonreo, ven o me despido Solo risas, risas, solo risas Malditas emociones Mi corazón, si no sonreo, ven o me despido Pero sigo respirando Y sigo creando Y sigo creando Que todo tiene razón Y por qué no sonreo, ven o me despido Y por qué te largas Y no compres tus sueños Porque la vida es difícil Porque la vida es difícil No tienes que entrevenir Si que me haces sufrir Tanto tiempo No veo, no veo ni pensar en ti Y nadie sabe Y nadie sabe Y nadie sabe Las lágrimas Dentro de mí Todo lo que hago es Risas, tus peneadas Risas, desde que me amabas Si no sonreo, ven o me despido Solo risas, risas Risas, tus peneadas Risas, desde que me amabas Si no sonreo, ven o me despido Solo risas, risas Solo risas No lloraré por ti otra vez Y ya no puedo esperarte Todo lo que hago es Risas, tus peneadas Risas, desde que me amabas Si no sonreo, ven o me despido Solo risas, risas Risas, tus peneadas Risas, desde que me amabas Si no sonreo, ven o me despido Solo risas, risas Solo risas Risas, tus peneadas Risas, tus peneadas